Julio y agosto son los meses que acogen el verano y el periodo de vacaciones para la familia, rutina que este año comenzará en Cienfuegos desde el próximo 11 de junio, por lo que a las actividades habituales de los fines de semana se suman otras atracciones. Así lo constataron en reunión de trabajo las máximas autoridades de la provincia, donde se informó que a partir de este fin de semana comienza la transportación hacia Rancho Luna y el servicio será media capacidad con una tarifa de 20 pesos para los adultos y 10 para los menores. El sistema de la cultura se suma con cursos de verano y otras propuestas, que vinculadas con el INDER pretenden llegar a todo el territorio. La Dirección Provincial de Deportes en conjunto con los municipios han coordinado en relación de todo un grupo de actividades a partir de este fin de semana hasta el 5 de septiembre. Es decir, el INDER sí va a alargar las actividades hasta el 5 de septiembre, conmemorando los 65 aniversarios del levantamiento. Estas actividades son deportivas, recreativas, culturales, porque vamos a entrelazarnos con los compañeros de cultura. Proponemos hacer nosotros en todos los territorios actividades por el aniversario de los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Cerper. Esto va a continuar porque vamos a tener actividades en los barrios relacionados con la brigada de deporte que va a llevar a los barrios, fundamentalmente a los barrios vulnerables, exhibiciones de artes marciales y el deporte canino. En agosto continuamos estas actividades realizando en los fines de semana campeonatos, llegando el día 12 y día 13 que queremos hacer en la plaza, la final del fútbol callejero. Es decir, queremos convertir la plaza en un terreno o terrenos con amplitud de juego para desarrollar el final del fútbol callejero y el baloncesto 3 contra 3. En esta ocasión, el Teatro Tomás Terry mantiene sus actividades y además regresa con el Festival de Música Alternativa, una de las propuestas más esperadas por el público cienfueguero. Vamos a tener siete espacios en la ciudad y más de 60 acciones de concierto desde el Teatro Terry a las 9 de la noche hasta la plaza de alto que termina a la 1 de la mañana, está el Terry, está la Sala Prado, está el Tropizur y están el Mella y los otros espacios del Teatro Terry, el Café y el Ateneo. Es así que el verano 2022 ya es un hecho en la región centro-sur de Cuba, un tiempo diseñado con y para todos. Desde Cienfuegos en 26, Aliena Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.